El caso 10 y el último. Le corresponde a un varón de 30 años que se dirige a urgencias con dolor muscular. Consulta el necesario prenderse para la evaluación final del tratamiento de las patologías asociadas a los casos que hemos visto o es solo para hacer conocimiento de él. Ahí, eso lo respondemos al final. Varón de 30 años se dirige a una urgencia con dolor muscular, generalizado, febre y cefalea intensa. Refere haber ido de camping a la región de Los Ríos, en Chile, cerca de una casa de campo abandonada. Nuevamente, nuestro hemograma de rutina. Aquí, lamentablemente, es muy difícil encontrar de estos casos, pero se los muestra. ¿Qué tenemos aquí? Estos son linfocitos, pero no son típicos linfocitos. Ya, tenemos un linfocito con vasofilia intensa o hipervasofilia. Tenemos núcleo identado o escotado, pero tenemos hasta vasofilia intensa. Y además, también podemos encontrar presencia de nucleolos dentro de estos linfocitos. Estos linfocitos se denominan inmunocitos. Ya, los que están a mi izquierda son los inmunocitos y los que están a mi derecha, inmunoblastos. Se observó esto en el paciente, además de trombocitopenia, desviación izquierda sin granulación. Y, como bien dijo Geraldine, esto es criterio diagnóstico de una enfermedad que ya vamos a ver, donde más de un 10% de inmunoblastos, menos de 150.000 plaquetas de deviación izquierda sin granulación tóxica y un hematocito superior a un 50%. ¿Podría repetir cuál es cuál? Ah, ya. Falta. Inmunocitos, que serían aquí los de la izquierda, inmunoblastos con presencia de nucleolos. ¿Sí? Entonces, hablemos de esta infección viral llamada ANTA. ¿Ya? En el mundo existe una gran cantidad de virus ANTA. ¿Ya? Y el que nos llama la atención es el virus ANTA, que sería nuestra realidad nacional. Y en Argentina. ¿Ya? Y dentro de las patologías que puede causar el virus ANTA, tenemos un tipo de infección ANTA, que es la febre hemorrágica, que se da por lo generalmente en Estados Unidos y Europa. ¿Ya? Pero aquí en Chile se da el síndrome cardiopulmonar, que lo da el virus ANDES. Y además, el virus sin nombre, que literalmente se llama virus sin nombre. Queda dentro del norte, o sea, el sur de Canadá y la parte como central de Estados Unidos. No veo la diferencia de las dos. Volvemos. Aquí. Qué importante que se sepa. Ya, Johanna. Entonces. Aquí tú tienes un inmunocito. Inmunocito. Y acá tú tienes el inmunoblasto. El inmunoblasto tiene los nucleolos más prominentes. Aquí igual se pueden ver unos chiquititos, pero este es más prominente. ¿Ya? El inmunocito o inmunoblasto, como tú lo vayas a informar, ya es criterio diagnóstico para que el paciente tenga la presencia de... o sospecha de ANTA. ¿Ya? ¿Qué es el ANTA? ¿Y cuál es la predominancia aquí en Chile? Por lo general, el ANTA, ya, tenemos... el año pasado tuvimos... el año 2020, en verdad, tuvimos un total de casos de 30. ¿Ya? Las regiones que más tuvieron casos fue el Maule y la región de los ríos, con cinco casos. ¿Ya? Y aquí se concentra. ¿Dónde se concentra mayoritariamente? Zonas de bosque, zonas campestres, zonas muy rurales. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, la región de los ríos está más hacia el... hacia el este, hacia la bordillera. Tendrían cromatina más densa. Los inmunocitos o inmunoblastos tendrían cromatina más densa. Tendría más densa el inmunocito. El inmunoblasto la tendría un poco más laxa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el antravirus? Es un virus RNA de la familia Bunia virida, ¿eh? Y tiene tres cadenas de RNA, que es lo que le da una característica. La cadena S viene de short, M de medium y L de large. Entonces, son tres cadenas de RNA que codifican para distintas proteínas de cápside y estructurales. ¿Ya? Entonces, el virus Andes es el, hasta el momento, el único que se ha aceptado que se replica y se contagia de humano a humano también. ¿Ya? Y este se replica en las células endoteliales del pulmón y de las células cardíacas. ¿Ya? Lo cual genera una hiperpermeabilidad. Y eso va a generar que se vaya todo el líquido hacia los pulmones. Se genera una neumonía. ¿Ya? Y además un síndrome cardíaco. Pero, y eso va además a generar la hemoconcentración que va en progresión. ¿Y qué es el causante de esto? Este ratón, que es el ratón cola larga, o oligos grisomis langui caudatus. La característica que tiene es su larga cola, que llega a ser hasta el doble de su tamaño. ¿Y cómo se contagia uno? A través de aerosoles, de deposiciones de este ratón, saliva y orina. ¿Ya? Por lo tanto, acampar con carpas sin piso, entrar a lugares que estuvieran con mucho encierro en campo, acampar cerca de basura, irse de vacación y no desinfectar, no abrir las ventanas, podemos estar arriesgándonos a contaminarnos con aerosoles de este ratón. ¿Ya? Y el síndrome cardiopulmonar o la infección por alta tiene tres, y algunos autores mencionan cuatro fases. La primera fase sería la fase protrómica, que serían los primeros seis días, que podrían durar hasta 15 días, donde el paciente presenta fiebre, mialgia, cefalea. Y muy similar a la gripe, pero esto no tiene ni tos, ni secreción nasal. ¿Ya? Los exámenes van a estar normales los primeros días, pero después el primer examen que se va a alterar va a ser el hemograma. ¿Y qué va a ser lo primero que se va a alterar? El recuento de las plaquetas va a disminuir. Va a empezar a aumentar la leucocitosis con la presencia de inmunoblato, inmunocito, sobre un 10%. Y más tardíamente se va a generar la hemoconcentración. Los pacientes pueden llegar hasta tener un 68% de hematoplito, pero es por esta pérdida de volumen a nivel pulmonar. ¿Ya? El síndrome cardiopulmonar sería la siguiente fase, donde se genera la disnea, una fiebre alta sobre los 39 grados. Se genera una falla respiratoria, lo que requiere de una ventilación mecánica urgente y tenemos el síndrome cardiopulmonar leve, que no necesita ventilación, que llega solamente hasta la disnea, moderado y severo, donde el 80% que cursa con el síndrome cardiopulmonar severo fallece. Acto seguido de la falla respiratoria se genera el shock, una falla renal, discoagulopatía, compromiso neurológico y seguido de la muerte. Si el paciente logra sobrevivir, se genera la fase poliúrica, que le dicen la fase 3, pero en este caso algunos autores la preferen encasillar dentro de la fase cardiopulmonar y donde la fase poliúrica es donde el paciente comienza a restaurar su hemodinamia, que sería entre el día 10 al día 15 y ya luego vendría la fase de convalescencia, donde el paciente ya se está recuperando. Pero la fase de convalescencia dura entre 2 a 3 meses, donde hay debilidad, fatiga, alteraciones neurológicas y lo importante es que no hay secuelas pulmonares, pero sí hay una disfunción muscular. Entonces en este cuadro resumen, nosotros podemos ver que tenemos la fase clodrómica donde comienza la fiebre y en la fase cardiopulmonar la fiebre ya no es lo importante. Lo que sube es el edema pulmonar durante toda la fase cardiopulmonar y esta después disminuye porque se restaura la bolemia y todo ese líquido comienza a irse por los riñones. El shock durante toda la progresión cardiopulmonar y la diuresis que es cuando ya estamos en la fase poliúrica y en la fase convalescente ya no tenemos los signos de poliúrico. Pero los inmunoblastos están presentes al principio en la fase prodrómica y en la fase cardiopulmonar. Las plaquetas se encuentran disminuidas, el hematocrito alto debido a que el volumen se está yendo hacia los pulmones y después se está yendo a través de los riñones, elevación de las transaminasas, elevación de la LDH, y las pruebas de coagulación se encuentran prolongadas por esta discoagulopatía, por pérdida de proteínas. El tratamiento para estos pacientes, en Europa se utiliza antivirales, rivirabina, pero este antiviral no sirve para las cepas andes, por lo tanto, al momento de que nosotros logremos observar la presencia de inmunocito o inmunoblastos, el paciente tiene que ser dirigido inmediatamente a un servicio que tenga UCI. Si el paciente, no sé, se atiende en un consultorio y, no sé, nosotros como tecnólogo encontramos que tenía inmunocito o inmunoblastos, hay que darle alarma al tiro y el paciente tiene que ser derivado a un centro de referencia que tenga UCI, porque estos pacientes en una semana ya están complicados y podrían fallecer a la siguiente semana, si es que no están en terapia inmediata. Y el tratamiento es ECMO. Lo que más salva a los pacientes con esta enfermedad es el ECMO. ¿Ya? Extracorporeal Oxygenation Membrana. ¿Ya? Que es una oxigenación a través de una membrana que es fuera. La sangre se dirige hacia un equipo, se oxigena la sangre y luego vuelve hacia el cuerpo. ¿Ya? El paciente, como les digo, 80% de los pacientes que sufren esta enfermedad, que llegan al acción o mecardiopulmonar, fallecen. Y se ve la autopsia, son la destrucción del pulmón es horrible y el corazón es horrible. Entonces, si vienen a acampar aquí en Chile, en zonas rurales, siempre la recomendación en época estival es ventilen, no acampen cerca de zonas de basurales donde hayan comida, no dejen comida sin lavar para evitar la presencia de este ratón, ya del ratón con la larga y si llegasen a ver un ratón con la larga, mascarilla y bañar en cloro y eliminar el ratón. pero por favor, mucho cuidado con las visitas campestres y no seguir las recomendaciones que da el Ministerio de Salud. Otra forma de diagnóstico aparte de observar el inmunoblasto, los cuatro parámetros que se mencionaron anteriormente, plaquetas baja, leucocitosis, inmunoblasto y la hemoconcentración y los datos que te da el paciente que viene del sur, viene con febre, mialgia, dolor de cabeza. Entonces, como concluyendo ya con esta presentación, los síndromes linfoproliferativos y meloproliferativos son de curso crónico y solamente hay que observar y luego tratar. No todo, por ejemplo, no todas las se tratan, sino que se observan, se ve el pronóstico del paciente y si el pronóstico es bueno, por lo general no se tratan. Ya es igual que algunas de los síndromes linfáticos crónicos. Solo cuando ya tienen un recuento muy alto o tienen, no sé, pronósticos muy malos, ahí comienza el tratamiento. Al igual que algunas miloides crónicas. ¿Ya? ¿Se puede observar inmunoblasto y inmunocito menor al 10% en un frótico o linfocito reactivo? Sí, pero ahí ya no serían inmunoblastos. O sea, los inmunoblastos y los inmunocitos teóricamente provienen del vaso, ¿ya? Por una hiperactivación de los linfocitos T. ¿Ya? Es un, los linfocitos reactivos en cambio son células, algunas son productoras de inmunoglobulinas que serían, que vendrían de otra área. ¿Ya? Pero lo importante es que siempre tengan el contexto de la enfermedad. ¿Ya? A ustedes les va a llegar un hemograma, pero el hemograma ustedes tienen que consultar de dónde viene. Entonces, si les dicen que es un paciente de urgencia con sospecha de ANTA, entonces tienen que buscarlo inmunocito. Si no les dicen nada y ustedes ven células muy parecidas a inmunocitos, llamen, pregunten, pero no se queden con solamente el hemograma. ¿Ya? Las neoblasias hematológicas son regidas por clasificaciones internacionales según su morfología, que lo vimos por la FAB, pero no nos quedemos con solamente la morfología, no nos quedemos con M0, M1, M2, L1, L2. También tenemos la A, el inmunofenotipo, la genética y la clasificación molecular. Cublike son un misterio, como les quedó claro, pero orientan a pronóstico de la enfermedad. Tener la mutación NMP1 es de buen pronóstico, pero tener la mutación FLT3 es de mal pronóstico. ¿Ya? Por lo tanto, también, tener una gran cantidad de Cublike nos podría orientar al médico a saberse que hay que dar tratamiento así más agresivo o está bien con lo que le están dando. La leucemia meloide crónico sentó las bases de la terapia a nivel de la mutación recurrente. Gracias al IMATINIF comenzó esta búsqueda de inhibidores de estas mutaciones recurrentes, de estas proteínas quiméricas que se generan por la leucemogénesis. ¿Ya? Y, pues sobre todo, evitar la exposición a vectores del virus AMDES, ¿Ya? Que sería evitar, por favor, a este ratón con la larga. Y, con eso, concluyo y muchas gracias por su atención. Gracias.